Bueno, la verdad es que nosotros nos llevamos una gran riqueza de esta experiencia. Como país y como Secretaría de Seguridad estamos impulsando un proceso bastante sistematizado, bastante complejo en materia de prevención de violencia, donde obviamente se incluyen estos temas que usted menciona. Sabemos que gran parte de los problemas de violencia de nuestro país radican también en las familias. Hay violencia hacia las mujeres, hay violencia hacia los menores de edad. Realmente la experiencia colombiana para nosotros ha sido muy gratificante, porque hemos visto cómo a nivel local y a nivel nacional han concentrado y unificado esfuerzos para trabajar estos temas. Actualmente en Honduras tenemos varios asesores también colombianos que nos están colaborando a fortalecer nuestros propios programas en este tema. Y de verdad que la experiencia con el doctor Ramírez ha sido grandiosa, pues porque vemos que es una persona que aborda esta temática desde el punto de vista de prevención, que es lo que en este momento más nos interesa a nosotros, pues rescatar y darle un valor adicional al que tradicionalmente se le ha dado en nuestro país, ya que en nuestros países lamentablemente se ha manejado toda esta temática con un tema de represión o con un tema de combate al delito duro. Y hasta ahora es que está surgiendo todo este interés por manejar la parte preventiva, que sabemos que es realmente la forma más eficiente mediante la cual un país puede combatir estos temas. Bueno, la verdad es que hemos visto y valorado experiencias diferentes. Creemos que cada una de las experiencias que hemos visto tiene su valor agregado. Obviamente nosotros nos llevamos en lo particular para nuestro país los temas que creemos que mejor se adecúan, las experiencias que creemos que realmente sí se pueden replicar. Creemos que en lo que se refiere a la experiencia de Bogotá tiene la gran riqueza de estarse abordando en gran parte temas de prevención de violencia, aunque sabemos que en la parte del combate al delito también están tomando acciones fuertes. Sin embargo, sí hemos valorado la diferencia. Sabemos que hay algunas alcaldías que también están más enfocadas en la parte de prevención de violencia, hay otras que se van con acciones fuertes, pero creemos que al final ambas son necesarias y un poco, como le decía anteriormente, lo que nos llevamos son las mejores experiencias de cada lugar visitado.